Sí, señora senadora, el resultado. Sí, presidenta. El conteo final es a favor, 38 votos más uno, el de la senadora Barta, en contra, 39, perdón, son 38 más uno, 39 a favor, en contra, 67 votos más uno, el del senador Vasconcelos, 68 y dos abstenciones. En consecuencia, queda desechada la moción que presentó el senador Yulén Rementería. El grupo parlamentario del Partido Acción Nacional ha presentado una acción con el objeto de reponer el procedimiento, pero sobre todo con el objetivo de hacer prevalecer la Constitución en este nombramiento. No es una posición política, es una posición legal. Me permito solicitarle, presidenta, instruya a la secretaría a que resguarde el material electoral, llámese boletas, actas y todo el material de esta elección. Es importante manifestar de igual manera que debe salvaguardarse toda la documentación porque acompañaremos el procedimiento judicial a razón de que nunca se tuvieron las dos terceras partes para que Rosario Piedra asumiera la presidencia. A tal razón, le hago un exhorto muy respetuoso a Rosario Piedra para que siga los pasos de su madre, que tenga dignidad, que no tome protesta hasta que se resuelva jurídicamente este asunto. En la sesión del pasado 7 de noviembre, el Senado de la República la eligió como presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para el periodo 2019-2024. En consecuencia, le pregunto, protesta guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen y desempeñar leal y patrióticamente el cargo que se le ha conferido de presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos mirando en todo por el bien y la prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, ¡que la nación se lo devalde!